1, 2, 3, let's go! En la zona de medios, camerinos, etc, etc Que como verán ahorita Está la neta bien chido, o sea se ve bonito Hay lucecillas, hay banquillas El verde pasto Entonces, está muy chido A ver, antes de que Se salgan, vénganse No se vayan, a ver Rápido, antes de que, antes de ¿Sí? Ah bueno, vámonos para afuera y ahorita les pregunto Ya nos dijeron Aquí que sí, 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 ya lo hacemos Afuera, a ver, vénganse, vénganse Eh, pásale carnal Pásale, listo Ya, ya lo logramos Logramos, conocieron al dúo de Eleven Carajo Yo vi que alguien se puso a platicar Con ellos, tú, ¿verdad? ¿Qué les preguntabas o qué les decías? Ah, bueno, nos decían que Sí, a la primera vez que veníamos a este escenario Y para nosotros sí Y que usualmente a dónde íbamos Y pues vamos siempre a los escenarios De autódromo, ¿no? Que dónde éramos y pues somos de aquí, de Ciudad de México Entonces, súper emocionados de verlos Perfecto, pues ahí está La experiencia del Meet & Greet Con Beat 100.9 Gracias chicos Síganse divirtiendo Pásenla chido Y bueno, pues Nos estamos viendo Ahí en nuestro aniversario 15 años Chócalas Siento tan raro chocarla con una mujer Tan raro Pero bueno Es que normalmente soy así, mira, ven Así de La cara, la cara Bueno Seguimos aquí en Asterox Trans 900 Ahí se ven